Empezó a perfilar a la niña como la siguiente súper estrella. En el momento en que se lo llevan, José se va totalmente sano del cáncer de páncreas. Le dije, por favor, aliméntalo. José llega con cuatro kilos menos. ¿Qué te pasa, Sarita? ¿Qué necesitas? Al día de hoy es, ¿qué necesitas, Sarita? José venía a México y como siempre, pues siempre venía sin dinero. Sergio Mayer, que a mi gusto fue a pasearse y a pavonearse a Miami. Sergio cobraba unas regalías. ¿Qué regalías? De lo de YouTube. Y yo al día de hoy no tengo, no tuve un perdón de mi papá. Definitivamente, 2019, la noticia más importante, la más fuerte, la que más nos ocupó, la que más semanas, minutos en televisión, en redes sociales, líneas ágatas en periódicos, portadas de revistas, fue la muerte en Miami de José José. El día de hoy, este penúltimo día del año, tenemos una mesa de debate, una mesa redonda, donde hemos invitado a compañeros que de alguna u otra manera tienen y han tenido que ver mucho con José José. Empezamos por casa. Mariana Cepeda, reportera que estuvo en la cobertura informativa en Miami. Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gus. Un gustazo estar con muchísima gente del periodismo, con mucha trayectoria. Muy contenta, muchas gracias. Un gran amigo, un periodista con 60 años de trayectoria ininterrumpida, en el que hacer periodístico en el área de espectáculos, creador de muchos conceptos de revistas y un hombre con una enorme vigencia, Jesús Gallegos. Chicho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, querido Gus. Qué bueno que me invitas, porque nada más es cuando yo me hago promoción. Chucho Gallegos, creador de TV y novelas, por decirles algo, y ha sido uno de los hombres más importantes del periodismo de espectáculos en este país, maestro. Y un contemporáneo y amigo mío, Víctor Bosánchez, que ha sido reportero, director de secciones de espectáculos, jefe de prensa de empresas de comunicación muy importante. Desde hace muchos años se ha dedicado a las relaciones públicas y además amigo de José José. Víctor Bosánchez, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto. De verdad, un honor estar con amigos y con gente de trayectoria que respeto mucho. Quisiera saber, ha sido la muerte, ¿qué fue más impactante? ¿La muerte de José José o la de Juan Gabriel Jesús Gallegos? Bueno, sin duda que la de Juan Gabriel fue algo único, tan es así que el homenaje de Juan Gabriel superó al de José José. Lo que pasa es que la noticia y el escándalo del año, pues es el de José José, por todo lo que ya sabemos que sucedió, por un plan trazado desde febrero de hace dos años, va a ser dos años, trazado por las aritas que tienen la custodia, porque tenían la custodia de José y tenían realmente documentos que les daba la propiedad de José José. Yo creo que el impacto del año fue José José. Pero bueno, ya platicaremos sobre el punto, porque yo creo que aquí tuvo que ver José. Si José no hubiera accedido, no hubiera pasado todo esto. ¿Coincidas con Chucho Gallegos, Víctor Bosánchez? Coincido y creo que tiene mucho que ver la inmediatez en que trasladan el cuerpo, se van enfriando los ánimos, la gente se va enfriando. Sin embargo, yo creo que José José era más ídolo que Juan Gabriel, porque José José tenía 25 años sin cantar y la gente se volcaba en aplausos, en cariños. Me toca en suerte trabajar, gracias a Pepe Joel, a Pepito, yo también me puedo decirle a José Joel. Pepito me invita a trabajar al proyecto de Mari Kerrer, el musical, y me acuerdo el día del estreno que sale José con su traje blanco, con foquitos, muy mono. Y en el entusiasmo de ver a las 2.000 personas que cabían en el Teatro Blanquita, quiere cantar en vivo el triste y no le da, ni para platicarla. Y la gente, en vez de molestarse, en otro momento a otro cantante lo hubieran abucheado, lo hubieran bajado al escenario a jitomatazos, la gente se pone a cantar por él, la gente se pone de pie y empiezan a grabarlo con sus celulares. Y fue un momento muy emotivo. Si piensas que pasaron 25 años sin que José grabara un disco de nuevo o cantara, y la gente lo quería o lo sigue queriendo como lo quiere, yo creo que el ídolo más grande es José por encima de Juan Gabriel, ese es mi punto de vista. Víctor Hugo, hemos oído mucho de los reventones de José José, que se perdían meses y demás, luego que les invitaba chavas a sus músicos y demás, ¿qué tan fuertes sean los reventones de José José? Mira, un reventón de José José podía durar de 100, que de los 12 meses del año, 10 se la pasaba trabajando, uno en la fiesta y uno en el hospital recuperándose. Pero las fiestas de él y el descuido de él, que yo soy muy fan, lo quiero mucho y lo quise mucho, pero hay que decir las cosas como son. Él era muy descuidado y muy confiado. Un día hizo una fiesta en el restaurante El Bajío, que era la original, que estaba cerca de Cuitláhuac. Y de repente, pues, la fiesta duró 5 o 6 días, se va a todo mundo y le dicen, aquí está su cuenta, señor, no traigo para pagar y deja en prenda el anillo que aparece en el disco de gracias con una jota o dos jotas de diamantes. Lo deja en prenda. ¿Cuánto valdrá ese anillo de oro y diamantes? Bueno, eso aumentó el triple. Bueno, ahorita ya yo creo que cuesta más, ¿no? ¿Tres millones, cuatro millones de pesos? Esas eran las fiestas de José. Cuando regresa él a comer ahí, le dice, no, señor, dejo aquí el anillo, por favor, pues, se lo queremos regresar. La mamá de la güera Ramírez. Y le dice él, no, 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 yo voy a venir a pagarlo. No, señor, por favor, de verdad, José es José, la fiesta va por nuestra cuenta. No, yo regreso por él. Nunca regreso. Pero José era muy descuidado con la fiesta y con la lana y con todo. En el 2008, 2009, por ahí, me hablan de una revista que publica las notas escandalosas y las paga, o las pagaba. Te venotas. Te venotas. Y me dice José, José, José no nos recibe ni nos toma la llamada, Víctor Hugo, tú que eres su cuate. Tenemos esto, el chavo colombiano que dice que es su hijo, que bla, bla, bla. Señor José, hay una nota, dan tanta lana. Me dice, pues, diles que el doble. Si dan el doble, lo hago. Pido el doble, me dicen, va, señor, nada, es que tienes que dar un recibo de honorarios. Me dijo, yo no tengo recibos de honorarios. Víctor Hugo, tú arréglalo y me das lo que me tengas que dar. Le digo, oiga, señor, no quiere ver el cheque, no quiere ver el contrato, no quiere ver las condiciones. No, no, no. ¿Cuánto me toca? Pues, tanto. Yo voy a quitarle de ahí lo de mis impuestos. Y eso es testigo Laura Núñez. Yo me quedo con los impuestos y le doy su lana íntegra. Y era así de confiado y así de descuidado, ¿no? Porque al final, una vez eres confiado, pero toda tu vida, tú eres descuidado. Y justamente por eso muchos le robaron. Por eso mucha gente le robó, por eso él termina sin lana. Abusaron de la confianza. Por eso yo, y este es mi punto de vista, si no le firma a Sarita los papeles, se los hubiera firmado el policía del hospital para salir, ¿eh? Se lo hubiera firmado cualquiera. Por eso te digo que José José tuvo que ver definitivamente en esa decisión. Porque dicen, lo obligaron a firmar. Yo no creo que lo obligaron a firmar. Nadie lo obligaba. Lo influenciaron. Era muy influenciable, José José. Sí, bastante. Muy manipulable. Sí, sí, absolutamente. Esa convención que mencionabas de Ariola, Gustavo, me acuerdo perfecto cuando entro al camerino. Yo me llevaba muy bien con ellos, con Willy Vicedo y con él, que Willy Vicedo era su manager. En ese entonces, y le digo, oye, Willy, ¿cómo va a salir así? Pues métele un pericazo. Yo traigo, si quieres, ahorita te consigo. ¿No? Pues en ese entonces... ¿Tú traías? Pues yo también consumía en ese entonces y con José consumí. ¿Consumían mucho, Víctor? ¿Yo? Bueno, obviamente los dos, ¿no? Sí, era como demasiado. Sí, mucho. Mucho, demasiado. Nos sacábamos una onza, que era una pelota de 25 gramos o 40 gramos, ¿cuánto? En dos días. Encerrados en un cuarto de hotel en Miami. Eres espantoso y eres horrible hablar de esto. Pero... ¿José José lo costeaba? José José lo pagaba, claro. O se los regalaba, porque no voy a contar quién nos los regaló. Willy Vicedo... Entonces, Willy Vicedo... Dale un pericazo. Le voy a darle un pericazo y me dice, no, ahorita lo tengo estable, nada más lo voy a dar, le voy a mojar con este, con la vodka, con el vodka, el puro filito del vaso para que le sepa. Claro, Willy lo estaba cuidando porque sabía que tenía que salir al escenario. Claro. Y se acuerdan cómo sale al escenario y le dicen, bueno, José, no podía ni hablar. Y ahora les voy a presentar a Marco Antonio Muñiz. Y ahora, Marco Antonio Muñiz, espérenme tantito, voy a asomarme, jala la cortina al escenario y dice, está dando de comer a los cocodrilos, ahorita viene. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Quedó grabado. Y es cuando Camilo Sesto entra al quite y empieza a cantar, si me dejas ahora capela, porque Camilo no estaba programado para grabar. Y todos los duetos que se grabaron esa noche, José José los tiene que regrabar tres meses después, cuando lo logran controlar y curar un poquito del alcohol que traían. Oye, ahora, las Zaras, cuando se lo llevan a Miami y se pierde de nosotros, ¿estaba secuestrado Chucho Gallegos o él quería estar alejado del mundo? No, él quería estar, porque estaba consciente, de manera que él pudiera haber denunciado, hubiera tenido alguna manifestación, inconformidad, cualquier cosa. Secuestrar es una palabra que te lleva a un delito. Y yo no creo que fuera un delito. Sí, él estaba secuestrado porque nunca pidieron lana por él. Exactamente. Yo creo que él, enfermo, y lo mencionabas tú hace rato, Gustavo, qué difícil convivir con un alcohólico, qué difícil convivir con un alcohólico en abstinencia, con un drogadicto en abstinencia y con un artista que no puede cantar y que trae una frustración de no poder cantar y con cáncer. Yo creo que también... Y una persona ya grande también. Él dijo, yo ya quiero distanciarme porque recordarán que por ahí de mayo, junio o julio le hace una llamada telefónica al cantante Manuel Adrián, que mucha gente ha dudado si era o no era. Yo estaba ahí y era José el que le habló. José no estaba secuestrado, ni estaba anestesiado, ni estaba alejado del mundo. Le hablaba a la gente que quería hablar, porque también le hablaba Alberto Hernández, que fue su último manager, porque también hablaba con Enrique Guzmán, y Enrique también dijo que llegaba a hablar con él, habló con Angélica María. No estaba secuestrado, él quería estar alejado. Pero también de sus hijos, es lo que a mí me... A eso vamos, amigo, porque el último que fue testigo de los periodistas de la relación, José 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 Joel, o sea, Pepito, es Víctor Hugo porque trabajabas en esa obra de teatro, ¿sí o no? Y había una gran... ¿Qué fue lo que pasó? Había una gran relación. Espérame, José José no tenía necesidad de hacer esto. Sin embargo, le dio el espaldarazo a Pepito y dijo, esta obra es como si le hubiera escrito Shakespeare, vamos a hacerla, ¿no? Y el nombre de José José era el aval para que entraran los inversionistas, porque te consta que después platicamos de eso. Sí. Entran los inversionistas, entra Darío de León, entra Daniel Kim, le ponen la lana y José lo que quería era generarse dinero, generarse chamba y ayudar al hijo. Y esto me queda clarísimo porque así me lo dijo, porque fui a un ensayo, porque fui a una junta con ellos, los vi muy amorosos, tanto a Pepe como a José, como papá e hijo, pues. Incluso se mencionó, dime si es un error, que en ese proyecto tuvieron un fuerte problema los dos y que incluso desde ahí comenzó el distanciamiento. ¿Esto fue cierto? No, no. Yo te digo que del primero hasta el último día, José José tuvo la disposición de ir a todas las entrevistas porque él sabía que su nombre iba a abrir, iba a vender boletos, iba a vender... Claro. Y si era a las seis de la mañana, estaba a las cinco, y si era a las ocho de la noche, y nos recibían a las nueve, y si saliendo de la cabina de radio a las diez de la noche había ochenta personas que querían tomarse una foto, se las tomaba. Yo le decía, oiga, señor, yo lo veía cansado, yo lo veía grande. Le digo, oiga, señor, si quiere ya me lo llevo, nada más diez personas. Y me dijo, no he enojado, muy enérgico, me dijo, Víctor Hugo, cada una de estas personas va a comprar un boleto, ha comprado un disco, y merecen mi respeto y mi tiempo. Sí, hasta la última persona. Y con José y con Pepito había una gran relación. Si se rompió en un momento, no fue ahí. Chucho Gallegos, ¿se vale lo que le pasó a José? Este final trágico, este desenlace tan feo. Pues no, no se vale, porque... ¿Se lo merecía José? No, no se lo merecía. José se distrajo. Tenía que terminar en tal. Tenía que terminar así. Cuando él se casó con Anel, ahí hay un suceso en el que realmente lo marca el matrimonio. Se muere de congestión alcohólica Pepe Orozco, hijo de Jesús Orozco, tijera de oro, que yo le puse el tijera de oro, que le hacía los trajes a José. Entonces en Catemaco se murió Pepe en plena boda. Imagínate tú. ¿En la boda de? De José José y Anel. Porque además él era paralítico. Él todo, esta parte, bueno, era inválido, estaba en silla de ruedas, bebió demasiado y pues murió. Es más, desde antes de ser famoso el señor ya vivía en tragedia. El día que... Lo del festival de la música y de la canción latinoamericana también fue tragedia, porque no ganó el primer lugar. Hubo... Toda la vida fue tragedia en la vida de José. Incluso, por ejemplo, el alcoholismo de su papá, la sumisión de su mamá, que me lo hacía ver Manuel Adrián. Justamente, aprende del papá el alcoholismo y aprende de la mamá la sumisión. Pero los genes yo creo que ayudan, ¿no? Puede ser, porque... Yo no creo. Y el ejemplo, bueno, cuando menos el inventismo. Yo creo que es el ejemplo porque pues ahí tenemos a tres hijos, ¿no? Que tiene José José. Si fueran de genes, pues yo creo que saldría igual Marisol, José Joel, incluso Sara, ¿no? Finalmente son cuatro hijos. Porque él reconoció a José Manuel o... No, no. Oye, a ver... Bueno, de hecho, se hace una DNA y no... Salió negativa. ¿Es una villana Sara Salazar y Sara Sosa son unas villanas, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque yo veo a José muy feliz cuando conoce a Sara y yo estoy en el momento en que conoce a Sara. Bueno, cuando... ¿Se dedicaba al sexo servicio la señora? No sé. Porque Willy Bicedo en una llamada nos dijo esa señora era para un rato, para una noche y José José se la quedó para toda la vida. Sí sabes, Víctor Hugo. Sí sabes. Yo sé que ella tenía mujeres que se acompañaban. Dino la verdad. Tenía mujeres que se dedicaban a eso. Y en una ocasión, porque a José le encantaban. José José vivió muy feliz. La gente cree que José José era el triste. No, José José aprendió la mercadotecnia del triste y de eso hizo una marca y un estilo de vida y por eso las canciones le funcionaban. Porque la gente creía que sufría. Le encantaban la fiesta, le encantaban las chavas, tenía novias bien bonitas, bien guapas. Me consta, porque después me quedé con una de novia, y en ese momento contrata a una chava de sexo servicio y no llega. Y le llega Sara y le dice, oye, señor, perdón, no puedo venir a esta muchacha. Y le dijo, ¿y tú también te dejas a lo mismo? Dice, pues no, pero si quiere. Él hizo una superchamba. Sara, Sara. ¿Cómo se le llama eso? ¿No estuviste ahí? No, no estuve ahí, eso me lo contaron. Le hizo una superchamba y se enamoró. ¿Y cómo le ponemos ese nombre? ¿Villanas? ¿Lasanas o no? Fíjate que yo creo que sí. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque independientemente que en la parte legal le correspondía la tutela del cadáver y todo a la esposa, así es como se hace en Estados Unidos. Y además después, pues hicieron un contrato de confidencialidad con la compañía funeraria. Entonces, todo esto les dio el control. Y esto, pues lo manejaron desde febrero del año pasado, cuando vino Sara aquí. Pero no lo obligó, repito, no lo obligó. Vamos, te obligó a través de la fuerza. No hubo fuerza, simplemente yo creo que la influencia de ser la hija, el amor que le tenía, porque José la amaba como ama a Marisol, como ama a Marisol y a José Joel. Entonces, esa influencia fue la que realmente lo convenció de irse. Y también coincido con Víctor Hugo. Vivió en sobriedad después del 95, cuando hace su vida amorosa con Sara. Vivió en sobriedad y vivió feliz. Y eso también, eso no lo hace a mi llana. Pero Víctor, claro que sí. Tengo 10 segundos. Yo te puedo decir que sí son, porque yo las vi, y perdóname, una persona que esconde el cuerpo de su papá no es una buena persona. O sea, no habla bien de ahí. El sentimiento nos oculta. Habrá mucho que platicar el año que entra. Víctor Hugo Sánchez, gracias. Gracias, Gustavo. Hasta siempre. Feliz año, Mariana. Feliz año. Jesús Gallego, Chucho, gracias, amigo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!